Gracias al programa de medicamentos cerca a casa, las madres estantes o los usuarios con movilidad disminuida podrán recibir los medicamentos en la puerta de su casa. Rápido, recibirás tus medicamentos en 48 horas. Ágil, no tienes que desplazarte y hacer filas innecesarias. Seguro, garantizamos una correcta preservación y conservación de tus medicamentos. Ahorrarás dinero y tiempo. Llegamos a lugares de difícil accesibilidad, porque nuestros usuarios son nuestra prioridad. Medicamentos cerca a casa. Alcaldía Mayor, Secretaría Distrital de Salud, Bogotá, mejor para todos.